Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal estoy muy emocionada de poder traerles esta segunda edición, por decirlo así de los costos de vivir en Austria ya les había hecho un video de esto hace dos años creo pero bueno, como ya sabrán, las cosas han cambiado un poco en los últimos dos años así que vamos al tema de una vez me pregunta mucho, Jessely, ¿cuánto cuesta vivir en Austria? yo les voy a decir cuáles son los gastos normalmente que tenemos mensualmente los que vivimos aquí, sean estudiantes o no y usted va a sacar sus cuentas de acuerdo a lo que vas a conseguir en internet donde vayas a vivir número uno, el metro aquí no es obligatorio, pero obviamente es importante que tengas tu tarjeta del metro anual la cual cuesta actualmente 33 euros mensuales esa tarjeta la compras y la puedes usar en todos los metros Strassenbank, o sea los que van por la calle, los autobuses, el metro, el U-Bahn todo, con solo comprar esa tarjeta anual por 33 euros mensuales la puedes usar en todos los transportes públicos esto es súper súper bueno porque por lo menos yo las veces que vivo a España nada más por ir 6-7 días y andar de paseo gasto hasta 70 euros en transporte público porque es por viajes en Barcelona, aquí no, aquí es por la tarjeta al mes y viajas 100 mil veces si quieres eso sí, si no viajes entonces no la usas, pero igual la pagas pero si te agarran y no tienes esa tarjeta, te multan también puedes comprar el ticket diario, pero es más caro mejor compren su tarjeta mensual si viven aquí que es la que tenemos los que vivimos aquí 33 euros mensuales eso es punto número uno punto número dos debes pagar un seguro médico el seguro médico tenemos seguro médico los que estudian aquí actualmente está en unos 67 euros si eres un estudiante que trabaja recuerden que ya esto se los he dicho en otros vídeos si trabajas como estudiante es un máximo de 20 horas esto es para los que están nuevos y no saben no vayan a creer que se puede venir a trabajar así de una y ya esto si tienes un aviso estudiante tienes permitido trabajar máximo 20 horas a la semana y esos estudiantes que trabajan tienen un seguro que se los paga su empleador directamente se lo descuentan de su sueldo pues pero si trabajas 10 horas tienes acceso a pagar un seguro como estudiante que trabaja por 67 euros al mes si no trabajas, solo estudias el monto está en unos 64 por ahí es casi lo mismo pero no pasa 70 ahora si tú vienes independiente tú quieres vivir en Austria tú debes tener un seguro aquí obligatoriamente todos debemos tener un seguro porque bueno eso lo cuidan acá muchísimo el tema de la salud y los seguros ya independientes cuestan unos 300 euros mensuales por eso Austria pide normalmente a los que vienen a vivir aquí aunque sean europeos que tengan un trabajo o dinero para mantenerse porque si no ¿quién va a pagar esos 300 euros? tú mismo debes tener ese dinero plus todos tus gastos entonces de acuerdo a sus circunstancias ustedes deben sacar la cuenta la tarjeta del metro el seguro y ahora vamos con el tercero otro gasto que debes sumarle es tu alquiler aquí los alquileres varían de acuerdo a si vives en un apartamento tipo estudio solo si vives en una habitación compartiendo un apartamento con varios depende una habitación actualmente un monto que siempre vas a conseguir lo normal de una habitación un apartamento que compartes con otros chicos o sea una habitación sola tú pero compartes el apartamento tiene tres habitaciones por ejemplo cuesta unos 380 euros mensuales como mínimo puede que consigas por menos puede que consigas por más pero fijo eso es un monto que siempre es el más común que es 380, 420 es posible que si estudias vives en una residencia estudiantil católica pueda ser un poco más barato pero normalmente tienes que compartir habitación con otra persona entonces ya ahí queda de cada quien ver si quiere compartir o no ahorrarse un dinerito o vivir cómodo y pagar más entonces que a todos estos gastos que les estoy dando deben sumarle lo que ustedes vayan a pagar de alquiler que yo no se los puedo decir eso depende de cada quien un apartamento tipo estudio actualmente cuesta unos 600 euros un apartamento con dos o más habitaciones cuesta unos 800 euros un apartamento con tres o más habitaciones puede que lo consigas entre 800 en adelante y por ahí todo depende de donde vivas si el apartamento es viejo es nuevo de mil razones y de lo que quiera poner el dueño entonces ese es otro gasto que debes sumarle tarjeta del metro seguro vivienda otro gasto que debes sumarle es la matrícula de la universidad si eres un estudiante extraordinario saben que los extraordinarios por el curso alemán deben pagar 1200 euros semestrales a lo cual si no los tienes debes ir ahorrando de tu trabajo si tienes un trabajo aquí si no bueno de si es tu papá que te los da o tu pareja y si eres un estudiante ordinario que no ves el curso alemán sino que ya estás dentro de la carrera son unos 740 euros aproximadamente es el semestre entonces a tus gastos que ya te he ido dando tienes que sumarle el estudio que vendría a ser de acuerdo a tu estatus si tú no vienes a estudiar si no quieres a trabajar ni te preocupes porque créeme que no vas a necesitar ni saber estos gastos porque tu trabajo te va a dar para pagar todo normalmente aquí los trabajos son bien pagados y aunque trabajes de mesonero tiempo completo alcanza para pagarte tus cosas en ese caso si vienes a trabajar y estás viendo este video súmale todos estos gastos porque igual debes tener médicos el seguro te lo van a descontar de tu trabajo pero si el metro y la vivienda esto si es para todos por igual porque todos pagan lo mismo pues no hay ofertas para estudiantes y eso por lo menos no que yo conozca otro gasto que debemos tener en cuenta es el tema de la comida yo recuerdo cuando yo llegaba aquí obviamente yo llegué a empezar desde cero y yo comía puro cereal puro arroz con una carne ahí se llama chevac chichi es una comida por acá de uno de los países cercanos le echaba bastante como en sal brócoli esas cositas y me lo comía amaba esa comida yo recuerdo que al mes se los juro sin que me quede nada por dentro yo gastaba unos 100 euros mensuales en comida yo compraba arroz esos chevacs me duraban muchísimo tiempo porque vienen un pocotón ensalada y jugos y eso frutas y eso me alcanzaba hoy día obviamente no es lo mismo ya han pasado 6 años y yo gasto aproximadamente cada semana unos 40 euros en comida nada más en cada 4 o 5 días o sea obviamente ya es diferente ya uno creció más uno tiene vive con la pareja con los amigos con familia con lo que sea y los gastos aumentan pero en tu situación si vienes a vivir solo tú te puedes ahorrar de acuerdo a lo que tú necesites capaz si vives con otros compañeros entre todos ponen dinero y compran lo mismo lo que necesiten otro gasto que debes tomar en cuenta es que obviamente debes tener una renta del teléfono aquí ¿cuánto cuesta una renta del teléfono aquí en Austria? por lo menos hay rentas que cuestan 10 euros 15 euros 20 euros eso es lo más normal de ahí para arriba obviamente existen pero ya no creo que sea tan necesario para estudiantes por lo menos creo que hay un paquete está la agencia que se llama DRI AINZ aquí en Austria y creo que Telecom algo así hay varias de esas que tienen planes de internet ilimitado para el celular y mucha gente de ahí pasa internet a su computadora si vas a pagar una renta del teléfono cuesta eso entre 15 y 20 euros entonces tienes que sumarle esto a tus gastos extra recuerda que si vives en una casa normalmente o un apartamento con amigos van a tener los gastos de internet el internet de la casa general los internet acá cuestan unos 37 euros mensuales entonces ya sumale a la cuenta cuánto debes necesitar obviamente si son 37 euros mensuales y vives en compañía con otros chicos o con tu pareja lo pagan mitad y mitad así que se reduce a lo que cueste de acuerdo a las personas que iban junto otro punto importante es que aquí en Austria vivas donde vivas al menos que vivas en una residencia estudiantil y no te la cobren pero normalmente si la cobran igual debes pagar luz gas electricidad ajá bueno luz electricidad gas agua y agua y agua estos gastos dependen de la cantidad de energía y de gas que tú consumas cada mes no es igual para todas las casas yo no te puedo decir miren ustedes van a pagar tanto no porque esto depende cuánto aquí hacen un récord anual de cuánto gastaste este año para cobrarte el siguiente año es decir lo que tú pagues este año es porque ellos se guiaron por lo que tú gastaste el año pasado ellos dicen bueno este año 2020 ellos estas personas gastaron no sé cuánto en gas quiere decir que esto equivale a 100 euros trimestrales porque aquí te lo cobran trimestral no mensual 100 euros trimestral entonces este año que viene seguro van a gastar lo mismo vamos a cobrar lo mismo si es más al final del año le vamos a cobrar el extra que falta si es menos le vamos a devolver dinero entonces así funciona aproximadamente un apartamento tipo estudio puede pagar unos 230 euros en lo que es gas y electricidad trimestrales es decir pues si lo divides por cada mes pueden ser 60 70 euros depende de lo que vayas a pagar al trimestre pero la factura te llega trimestral al año pagas 4 facturas entonces ese es otro gasto a ver qué otro gasto la comida ya se las dije ya les dije yo creo que esto sería todo en sí en los gastos más básicos bueno también el seguro te cobra anualmente una un como mantenimiento de tu de tu tarjeta el seguro que son unos 12 euros el banco también te cobra un mantenimiento de la tarjeta anual que también son unos 20 euros por ahí y extra te cobran unos descuentos ahí 5 euros al mes algo así depende si tienes tarjeta de crédito o no de mantenimiento pero en sí estos son los gastos ustedes tienen que agarrar y todos los gastos que les he nombrado y adaptarlo de acuerdo a lo que ustedes consiguen jesse yo voy a estudiar voy a vivir con tres personas en un apartamento entonces ya tú sabes que el gas que el internet se divide entre tres personas esto también depende de quien te haya alquilar a lo mejor te lo incluye de una vez o a lo mejor lo dividen entre todos jesse yo voy a estudiar entonces ya tú sabes que tú tienes que sumarle a tus gastos la matrícula en la universidad y el seguro como estudiante si no entonces solo el seguro como trabajador y así estos son los montos de lo que cuesta vivir en Austria jesse lee es caro a Austria miren yo me la paso viajando bastante al año trato de salir aquí tenemos como trabajadores cinco semanas al año de vacación esas cinco semanas yo trato de verdad de viajar o de tomármela de descanso y en lo que conozco de otros países Austria tiene un en cuanto a costos pienso que es un poco más barato que París pienso que es un poco es igual que Alemania por lo menos yo estuve en Köln en Colonia y me parece igual es mucho más caro que Grecia en comparación obviamente súper súper tres veces más caro que Grecia Austria es igual que Italia yo he estado en Italia en Milano y he estado también en Milán y en el otro lugar donde está la última cena es Milano y también he estado no me acuerdo en qué otra ciudad he estado en dos ciudades de Italia no me acuerdo he estado en Barcelona también en España y en realidad me parece bastante igual a España y en cuanto a alquileres lo mismo de hecho se consigue hasta más caro tengo amigos allá que pagan 400 500 euros por una habitación y mientras más en el centro es más caro entonces si me parece caro Austria no en realidad no porque yo vivo aquí trabajo aquí y gano de acuerdo al ingreso de aquí cuando tú estás aquí tu vida se adapta a estar acá ahora si tú vienes de tu país con un dinero y estás preguntando para saber cuánto traer obviamente sí va a ser caro porque con lo que nosotros nos hacemos en nuestros países 10 mil euros a lo mejor a alguien que trabaja aquí tiempo completo se le hace mucho más fácil porque mientras aquí un sueldo mínimo puede ser de un mesonero 1500 euros a lo mejor un mesonero en nuestro país se gana 200 dólares entonces la diferencia es abismal por eso obviamente siempre se va a hacer para uno más caro si uno lo ve desde allá desde Latinoamérica pero una vez estás aquí la cosa empieza a fluir más bueno mis amores espero que esta información les sirva cualquier pregunta me la pueden hacer en el grupo de estudiar o vivir en Austria Jessely Helps Group en mi nuevo Instagram abrí un nuevo Instagram les cuento aquí otra vez lo estoy contando en los últimos videos porque me han estado comentando algunas personas que quieren escuchar más de Austria quieren saber más de Austria y yo en mi Instagram personal de verdad a veces me coigo un poco porque tengo amigos de acá que hablan alemán o amigos de acá que hablan solo español pero viven aquí entonces sabes estar siempre compartiendo cosas en mi Instagram personal de Austria es como aburrido para los que ya lo saben entonces quiero crear ustedes específicamente contenido dedicado solo para ustedes donde puedan interactuar más con ustedes y para eso es mi nuevo Instagram así que vayan a seguirme por acá que se vienen cosas muy buenas y todo lo que ustedes me pidan se los voy a dar por ahí por Instagram mi nueva cuenta así que nos vemos en una próxima oportunidad mis amores espero que se encuentren muy muy bien los quiero mucho y sigan con sus sueños hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!